Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y cantaré todas tus maravillas Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré tu nombre, oh Altísimo Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré Yo te alabaré, yo te adoraré, yo te alabaré, yo te adoraré Con todo mi corazón, solo a ti Señor Jesús Con todo mi corazón, solo a ti Papito Dios Yo te alabaré, yo te adoraré Yo te alabaré, yo te adoraré Con todo mi corazón, solo a ti Señor Jesús Con todo mi corazón, solo a ti Papito Dios Tú me sanaste, tú me salvaste Me perdonaste, por eso te alabaré Tú me sanaste, tú me salvaste Me perdonaste, por eso te adoraré Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado, me infundirán aliento Oh Jehová Tú me sanaste, tú me salvaste mi Señor Perdonaste todos mis pecados En agradecimiento a ello, siempre te serviré Siempre te alabaré, oh Señor Aleluya Alábale, alábale al Señor Y le decimos todos juntos, una vez más Yo te alabaré, yo te adoraré Yo te alabaré, yo te adoraré Con todo mi corazón, solo a ti Señor Jesús Con todo mi corazón, solo a ti Papito Dios Yo te alabaré, yo te adoraré Yo te alabaré, yo te adoraré Con todo mi corazón, solo a ti Señor Jesús Con todo mi corazón, solo a ti Papito Dios Tú me sanaste, tú me salvaste Me perdonaste, por eso te alabaré Tú me sanaste, tú me salvaste Me perdonaste, por eso te adoraré Cómo no cantarte Señor, cómo no adorarte mi Rey Si tú me sanaste, me perdonaste Señor No miraste mis pecados, gracias Señor Muchas gracias mi Dios Te alabo, te adoro Señor Y nos vamos hasta Autusco querido Para saludar a nuestro hermano Hermógenes Rosas Franklin Rosas A la hora a Dios Eso Si Señor